El coordinador de regidores del PRI en el Cabildo, Santiago Nieto Sandoval, aseguró que el director general de obras públicas, Arcaio Serrano García, atiende las observaciones hechas por la sindicatura, versión con la cual su homólogo panista, Sergio Madero, difirió. Mientras que Nieto Sandoval aseguró que el contacto de la dirección de obras públicas con la comisión en el Cabildo es directo y constante, además que siempre son supervisados por personal experto en el área. El regidor Sergio Madero declaró que la obra pública ha sido desde el principio el talón de Aquiles de esta administración. Lo que pasa es que el contacto siempre ha estado directo con la comisión que es Laura Domínguez y al mismo tiempo ahí pues hay otras gentes que están involucradas y nosotros siempre tenemos asesores para todas las licitaciones y para todo ahí hasta supervisora de los domos como es la arquitecta. Digo, sé que sí intervenimos, pero nada más como supervisora, es el que tiene que contestar completamente, es Arcaio Serrano, yo creo que ha hecho un magnífico trabajo. Madero dijo que no se ha observado interés del gobierno local por atender los intereses de los juarenses, situación que se refuerza a través del informe del síndico municipal. Dijo que la obra pública en Juárez no se programa adecuadamente, por lo que a través de la inversión pública no ven un beneficio palpable para los ciudadanos en cuanto a niveles de calidad y tiempo. Bueno, mira, pues las licitaciones en materia de obra pública en esta administración municipal han sido uno de los talones de Aquiles. Nosotros ya lo habíamos denunciado desde octubre del año pasado cuando detectamos que no se estaban haciendo las cosas para proteger el mejor interés del municipio. El informe del síndico nos reitera que hay una serie de anormalidades en este sentido, ya sea imputables a las propias constructoras o como dicen en la administración, en todo caso por la falta de pago. Lo cierto es que la obra pública no se programa adecuadamente en Juárez. Nieto Sandoval aseguró a su vez que los retrasos en las obras están debidamente justificados ante la sindicatura. Para Megaradio, informó Valeria Goche.